Bueno, vamos al debate. Realmente yo nunca, nunca pensé que un dueño de equipo hiciera con los pericos lo que el señor Benavides hizo. Lo desmanteló para reforzar su equipo de... Monclova, de los acereros. Se llevó a Tapia, que era un cacherazo, pero además, bateador tremendo. Se lo llevó de suplente. Y Tapia está hecho... Bueno, dicen que hasta lo buchean cada vez que va a batear. No ha bateado nada. Y así hay muchos peloteros que debieron estar en Puebla, pero que se los llevó. Pero lo ha hecho con una hazaña de veras increíble. Yo hace un mes decía, no, yo me parto el alma para que no se lleven a los pericos. Hoy le pido a Benavides que se lleve a su equipo. No a los pericos. Porque el perico es nuestro. Y con ese estadio, esta ciudad, no va a faltar quien quiera venir a Puebla. De veras. Pero ya esto que se lo lleve. No sé. ¿Ustedes qué opinen? Sobre todo la situación deportiva muy complicada por la que está pasando Pericos. Siguen esos cuatro juegos de desventaja que tiene con Bravos de León. Hasta el momento ni siquiera al juego de eliminación aspiraría. Pero podría ser peor. El hecho es que Bravos tampoco ha podido ganar. Pero los rivales de abajo, tanto Piratas como Olmecas, se han acercado a Pericos. Pericos está un juego de caer al penúltimo lugar de la zona sur. Habrá que ver qué pasa. Quedan cinco series únicamente para ver si se logra al menos alcanzar ese juego de eliminación. Pero da la impresión desde que la salida de Chuya Redondo, de Jorge Flores, de Milo Salas, desde ahí algo se rompió al interior del equipo y qué es lo que está trayendo esta crisis. Antes Pericos mostraba alma, corazón, garra. Así se acaban los partidos, así se mantenían zona de posición para acceder a lo que son los playoffs. Hoy Pericos se está muriendo de nada. Una lamentable actuación ante uno de los peores equipos de la zona sur que te termina barriendo como es el caso de los Olmecas de Tabasco en una temporada donde llegas a cosechar diez derrotas de manera consecutiva, te metes en otra racha de cuatro reveses en fila. Es una temporada para el olvido para Pericos de Puebla. Yo no veo ni cercana la posibilidad de que se meta post-temporada. Veo más factible que Pericos siga descendiendo posiciones y llegue hasta ocupar el último lugar de la zona sur. Pues así la situación con los Pericos. Habrá que ver finalmente qué sucede. Por cierto, les recordamos que hoy el primero de la serie contra Campeche a las ocho de la noche, no a las siete como se tiene acostumbrado y mañana y el domingo sí a las cuatro y a la una respectivamente. Así es. Bueno, ustedes están transmitiendo, me dicen cuánta gente va y con qué ánimo van. y y Gracias por ver el video.